¿Cuál es la idea de implementarlo en qué lugares se puede usar? Bueno, ¿contentos con el resultado? Sí, bastante bien. Bueno, vamos a hablar ahora con otro de los chicos que está acá. ¿De qué se trata tu proyecto? Bueno, ante todo mi nombre es Gonzalo Pérez, soy también de Tercero y Segunda, de turno de la tarde, soy del grupo número 2. El proyecto básicamente trata de una bicicleta que carga una linterna de 3 volts y un cargador de 250 kW. Todo a partir de energía cinética con materiales reciclados de una máquina de impresora. ¿Cuánto tarda en cargar entonces, utilizando la distancia de un lugar a otro? Nosotros la primera prueba que hicimos fue en el corredor, hicimos 4 vueltas con los cambios en alto, o sea, tercera, séptima. Y dando 4 vueltas sin parar en el corredor, que serían tanto 3 horas, 3 horas y media, básicamente fue un 30-60% lo que cargó. Estamos hablando de energía limpia. Sí, porque también lo que nosotros queríamos dar es básicamente, acá en Argentina se tienen todos los productos que serían electrónicos, lo cual daña demasiado el ambiente. Nuestro objetivo sería, si una empresa, como por el estilo, una EG o algo por el estilo, agarre todos esos materiales y los utilice para ponerlo en las bicicletas, para utilizar energía limpia. Hay un subproducto que es hacer ejercicio. También. Bueno, vamos a hablar con otra de las chicas que está acá. Contame un poquito de qué se trata este dispositivo que está atrás tuyo. Mi proyecto se llama MDU, es una mesa doble uso, la cual fue diseñada para adaptarla dentro de la institución. Ya que nosotros no poseemos aulas específicas para dibujo técnico y el inmobiliario a veces se encuentra demasiado deteriorado. Esta mesa, si cerramos el talero, se puede utilizar como una mesa normal. Y a la hora de dibujo técnico se eleva el talero y se puede grabar a 45 grados. También posee un talero de vidrio que es para calcar y con las lámparas LED se ilumina y se puede utilizar. ¿Cuánto tardaron en este proyecto? Dos semanas tardamos en realizarlo. Esta es una idea que se puede potenciar para otros lugares que necesiten de este equipo. Sí, nosotros lo diseñamos para nuestra institución porque pensamos en el hecho de que no tenemos un mobiliario específico para esto. Aparte es el hecho de que la mayoría de los taleros son muy grandes y son muy incómodos para transportar. Aparte de que su costo es demasiado elevado.